La pastoral juvenil de la diócesis de Choluteca, este día, llevó a cabo un concierto católico juvenil con el objetivo de atraer más jóvenes a los pasos de Dios. Así lo dio a conocer el padre Marcos Trujillo. Un evento, efectivamente, a nivel diosesano. Y esto, pues, incluye a todos los jóvenes de la diócesis, a todas las pastorales, porque es un espacio propicio, ¿verdad?, para que los jóvenes se encuentren con Cristo. Y, como usted ya lo ha mencionado, estamos en organización, en planeación de un concierto católico juvenil a nivel diosesano, ¿verdad? ¿Por qué es importante realizar ese tipo de actividades? Bien, es importante porque el sector de la juventud es uno de los más grandes. Tenemos jóvenes, ¿verdad?, en todos los lugares. Y es el sector también que debemos de cuidar porque es como el sector más vulnerable en nuestra sociedad. Sabemos de tantas ideologías, cuestiones que nos presentan en el mundo, que nos están robando a nuestros jóvenes, nos los están destruyendo. Entonces, nosotros con estos espacios queremos recuperar, ¿verdad?, queremos motivar, queremos que los jóvenes se fascinen por Cristo. Entonces, por eso el concierto católico juvenil, ¿verdad?, para que ellos tengan la oportunidad de encontrarse con el Señor. ¿Este tipo de actividades viene a fortalecer lo que es la fe, padre? Excelente, claro que sí, porque a veces el mundo nos ofrece tanto. Y entonces nosotros como iglesia también debemos de ofrecerle a los jóvenes estos espacios para que con el testimonio de otros jóvenes, con el testimonio también de lo que se va a dar en el concierto, ellos puedan crecer en su fe y puedan tener convicciones. Y también que le ayude no solo para la vida religiosa, sino también para toda su vida, que tomen buenas decisiones, elecciones en su vida, que sean maduros en cuanto, ¿verdad?, a su relación interpersonal con los demás. ¿En este caso, quiénes están invitados? ¿Todas las personas o los que asisten? Bien, es para todos, es para todos, pero como ya lo hemos comentado, lo está organizando la pastoral juvenil, ¿verdad?, para motivar a todos los jóvenes. Pero está abierto para toda la iglesia, para todos los que quieran participar también, incluso los que no han tenido experiencia y quieren experimentar, ¿verdad?, un encuentro con Cristo a través de este concierto, están invitados. Y es que el ser humano se enfoca en muchas cosas en la vida, en el ámbito laboral, en progresar, en conseguir dinero, y muchas de las veces descuidan lo que es ese acercamiento con el Señor Jesucristo. Sí, y lo más difícil es que como que no identificamos a veces entre las cosas negativas y las cosas positivas, y por lo general la mayoría de nuestros jóvenes tienden a irse a las cosas negativas, porque esas sí les fascinan, sí les llaman la atención. La otra vez leíamos un texto muy bonito, que la cizaña crece con el trigo, y son dos que se parecen, se parecen mucho y se identifican, ¿verdad?, pero ya al final el trigo da fruto, la cizaña no. Entonces, ¿cómo hacer para identificar y enseñarle a los jóvenes que identifiquen estos dos caminos que hay en la vida, el camino del bien y el camino del mal, para que cuando sean adultos, cuando ya tengan una responsabilidad, hablando de familia, hablando de trabajo, pues sean responsables con eso, y sean buenas personas, y eso es lo que necesitamos nosotros en la sociedad, jóvenes líderes, jóvenes capaces, jóvenes que tengan valores, y solo así podemos decir que la juventud no está perdida. Este evento fortaleció la fe de muchos, conectando con Dios por medio de la música, informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Elusión de Mías, Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!